Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 2, versos 4 al 9 y 15 al 17 Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios.